Hola, bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, hoy vamos a hablar de la albaca, una hierbita aromática que me has visto utilizar muchas veces en la cocina, pero te va a sorprender todos los usos que tiene. Antes que nada, suscríbete a Cocina al Natural y además activa las notificaciones en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En la India se le considera una planta sagrada y todas las familias las tienen en casa. El nombre científico de la albaca es Osimum basilicum, se le conoce también como albácar, alábega y basil en inglés. Se utilizan sus hojas y sus flores. Es una planta de origen tropical que crece en terrenos bien drenados con abundante sol y agua. Hay especies que son anuales y otras perenes. El uso más famoso en la cocina es el pesto italiano, una salsa a base de albaca, aceite de oliva, ajo y queso parmesano. Ideal para aderezar pastas o simplemente untadas sobre pan. Es bueno para combatir la tristeza y el miedo. Tiene un efecto febrífugo, nos ayuda a bajar la fiebre. También reduce la tensión arterial. Es un buen tónico para la digestión. Es antiespasmódico y antihelmíntico, nos ayuda contra las lombrices. En el sistema urinario nos ayuda a eliminar el agua atrapada porque tiene un ligero efecto diurético. Para la piel, una infusión con alcohol funciona como buena astringente y cicatrizante. Es astringente, auxiliar en el caso de acné o piel grasosa. Preparar una infusión es bien sencillo. Pon a hervir un litro de agua. Una vez que esté hirviendo fuerte, agrega 15 gramos de albahaca. Tapa la olla, apaga el fuego y deja reposar 10 minutos. Cuela y toma frío o caliente. Para preparar una infusión con alcohol, simplemente coloca las ramas de albahaca en un recipiente, cubre con alcohol y deja reposar 28 días. Cuela y guarda en un recipiente oscuro en lugar fresco, lejos de la luz del sol. La puedes utilizar sobre heridas, acné y llagas para ayudar a cicatrizar. Recuerda, nunca excedas la dosis de una taza por día. No la tomes si estás embarazada. Nunca se la des a un niño menor de 12 años sin consultar a su pediatra. Si tienes algún padecimiento crónico, consulta a tu médico antes de usarla. Pues ahora ya sabes para qué sirve la albahaca. Úsala en tu cocina, siémbrala en tu huerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!